Tonta No te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste ¿Y qué me dices de esto, eh? Dime Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonto, tonto En las noches ya no duermo, en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonto Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Y ya no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste No, no, no Esta situación se tiene que resolver Tonta Como quieres que te quiera, que te quiera Si me tienes trabajando Tonto, tonto En las noches ya no duermo, en el trabajo No trabajo, voy pensando Tonto Esta situación Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste Tonto Y ahora me dices tú muy bien Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir? Un año sin tu amor La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Vuelve Porque divina mía La fuerza a mis días Con tu amor Volverá 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 Desde que tú has partido ha comenzado para mí la oscuridad en torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor la rosa que me ha dejado ya se ha secado pero la guardo en un libro que no termino más de leer pronto estaremos juntos te quiero tanto amor el tiempo pasa espérame volver piensa en mí siempre así que el tiempo pasará amor, amor, amor un año no es un siglo y yo volveré piensa en mí siempre así volveré volveré a vivir en día la espérame un año más un siglo y yo volveré volveré a vivir en día gracias gracias ¡Gracias! Música Estoy a punto de estallar Estoy pensando solo en ella Mi alma quiere sollezar Pero mi orgullo no la deja Dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor De nuestro amor Yo lo podría resolver Pero es de dos este problema Y no sé quién dirá perdón Para arrancarnos esta pena No, no, no No sé quién de los dos será Quién se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor Amor Triste sin ella estoy Y me mata el dolor Y no quiero, no No quiero llorar No, no, no No, no sé quién de los dos será Quién se muera por la ansiedad De volver a la gloria de nuestro amor 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 Del desierto al cabina, pero no me pidas, pídeme, que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra, pídeme que mueva las montañas, o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas del alma, pero no me pidas, pero no me pidas, pídeme. Pídeme, que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra, pídeme que mueva las montañas, o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas del alma, pídeme mi vida, pero no me pidas, que te deje yo de amar. Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando, tonta, tonta, en la noche ya no duermo en el trabajo, no trabajo, voy pensando, tonta. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases, y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando, tonto, tonto, en las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, no trabajo, voy pensando, tonto. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hija, no te cases, y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando, tonto, tonto, en las noches ya no duermo en el trabajo, no trabajo, no trabajo, voy pensando, tonto. Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto, pero esto me pasa tan solo por quererte tanto. Mamá me lo dijo una vez, hijo, no te cases, y ahora me dices tú muy bien, tú te lo buscaste. Mamá me lo dijo un Влад. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No podré vivir un año sin tu amor. La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. 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 Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado. Pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame volveré. Piensa en mí siempre así. Que el tiempo pasará. Amor, amor, amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Volveré. No, 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 no. Quiero hablar en mí siempre así. Volveré. ¡Volveré! ¡Vuelve mi navío! ¡Volveré! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será Pero es de dos este problema Y no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir por fin Y que corra la historia sin rencor No sé quién de los dos será No, 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 no No, no sé quién de los dos será Quien se muera por la ansiedad Revolverá la gloria de nuestro amor No, 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 no Pídeme, que toque el sol con las manos, o que cuente las arenas, del desierto al cabinar, pero no me pidas, pídeme, que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Pídeme, que mueva las montañas, o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas del alma, pero no me pidas, pero no me pidas. Pídeme, Pídeme, que el tiempo todo se detenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra. Pídeme, que mueva las montañas, o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas del alma. Pídeme mi vida, Pídeme, que me ponga a volar, pero no me pidas, que te deje yo de amar. Pídeme, Pídeme, que me ponga a volar, 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 Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Porque divino guía La fuerza a mis días Tu amor Volverás Volverás No 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 No